Hey que tal busbagueros, bienvenidos a un nuevo video de Choles Garage Carnales en esta ocasión no se me ocurrió nada para hacer un gran video Así que dije, pues viene el temporal de lluvias Que tal si les damos a la bandera unos tips para este temporal Así que acompáñame a ver este video carnales Que se va a tratar de eso, algunos tips para el temporal de lluvias Que nosotros usamos y que les puede servir un poco a ustedes Así que a darle carnales Bueno carnales, atrás de mi está algún comercial que quiero darles Nosotros como le habíamos comentado anteriormente Ya no nos dedicamos a modificaciones, a suspensiones, a hacer diferentes cosas Ya nos dedicaremos más a lo que viene siendo esto, cubiertas Vamos a hacer cubiertas, tapas, displays, algo así Más o menos es la onda que quiero entrarle Y aquí tenemos unas cubiertas o panels doors Como las conoces para bochito Espero que les gusten, déjeles les explico un poquito De lo que ya vamos a hacer más adelante Bueno amigos, aquí tenemos dos tipos de modelo El modelo eléctrico que es manija de Jetta Con elevador eléctrico Y el modelo original o normal Entre comillas se puede decir esto Aquí tenemos un panel doors Como pueden observar están muy bien diseñadas Eso es a lo que ya nos dedicamos Esta es la sencilla Viene con su manija original Su elevador original Y su, se puede decir su manija para abrir Original Esta la tenemos ya disponibles Este modelo Obviamente es sobre pedido Este, les dejaré en la descripción del video En donde me pueden mandar mensajes Solo por Whatsapp Vamos a contestar Esta es la tipo básica Se puede decir El material que manejamos es vinil textil Este tipo de material es tipo alcántara No es alcántara original Pero le da algo similar Pueden observar como se figura Puedes peinarla como le dicen a la alcántara Pues también la puedes peinar igual Y pueden ver que hace el relieve de tus dedos Ahí no se nota un poco Pero de este lado Ah, ahí se nota más en el sol Vean Ahí está Bueno, este es el diseño básico Se puede, podemos nombrarlo así Diseño básico Y este es el El que le sigue Obviamente Haremos más diseños Hasta ahorita Tenemos nada más estos dos diseños Este viene siendo todo vinil Pues la La agarradera o la manija para abrir Original Y su manija de Jetta Con elevadores eléctricos No cuenta con elevadores eléctricos Pero ya más adelante Haremos algo así Aquí tenemos El panel doors Aquí va Va este La bocina O la rejilla De cinco Seis y media La dejamos seis y media Para Para darle sonido a tu carro Igual Podemos hacer este mismo diseño A esta misma De este lado Hay cualquier duda Carnales Ahí les dejaré mi número Solo Whatsapp Contesto No llamadas Carnales Espero y que les guste Este tipo de comercial Ya es lo que nos vamos a dedicar Se preguntarán Que si nada más va a ser Puro negro No carnales Contamos con Mostrario De viniles Vean todos Los colores que tenemos Ya Ya están todos En existencia Y la verdad Están increíbles Muchos colores Muchos detalles El vinil viene muy Muy padre Espero que se alcance a notar Un poquito A este lado si se nota Ahí está Chequen Chequen los colores Entonces Ya terminando este comercial Pues bueno Así es como las tenemos Espero y me apoyen con esto Ya que esto es nuevo para mi Y vamos a darle con todo Ahí están las cubiertitas O panels doors Bueno aquí tenemos El conejillo de indias Que es el malandro Ahí pueden ver Que está el motorcito Ahí me caló un poco el sol Pero de este lado Espero y no me cale tanto Más que nada Toda la banda Piensa que si se moja El motor Puede causar Algunos problemas Bueno pues Muchos de las personas Le ponen aquí Unas rejitas de plástico Para evitarle La introducción de agua No quiero decir Que está mal Está bien Este Eso es para evitar Un poquito Que se introduzca El agua al motor Pero a veces La banda No quiere sacar Su carro Por cuestiones De que va a llover Y el carro Se me está apagando Cada que llueve Se me apaga No se ponen a ver Que es lo que pasa En realidad Entonces aquí Vamos a explicarles Un poquito De lo que a mi Me ha ayudado No quiere decir Que sea lo correcto Pero quiere decir Que si Si puede Ayudarte un poco Esta información Bueno Aquí tenemos Lo que es el motor De este lado Yo no los tengo Llevan unos capuchones De goma Para evitar Introducir Aquí el agua Puede evitar Un cortocircuito Esa es una de las cosas Que siempre hay que Tomar mucho En consideración También Estos cables Llevan corriente Esos también Los podemos aislar Con un poco De termofil A la Terminal Que es lo que Esta ahorita Hecho De este lado También lleva Corriente En la válvula Electrostática Ahí lleva Su termofil Para evitar Un accidente Un corto Aquí lo ideal Carnales En este lado Pueden checar Hasta un capuchón Un conector Le picamos aquí Es muy difícil Con la mano Pero ahorita Vemos A ver si podemos Ahí está Ya lo quitamos Pero nunca Lo checamos Por dentro Espero Y se alcance A enfocar Ahí se alcanza A notar Llevan Un plastiquito O algo De silicón Déjenme Traigo Ahí se alcanza A notar Ahí está Alrededor Pueden notar Que lleva Un plastiquito O un O un empaque Para evitar Eso Que se Que se meta Un poco De humedad O agua Y muchas De las veces Compramos Estos Y no son Originales O no vienen Con este tipo De goma Y lo que hacemos Es que así Lo dejamos Pero nunca Nos damos cuenta Que a lo de llover Hace cortocircuito Y el carro No enciende También tiene que ver Mucho El conector O el seguro Este Para que ensamble Muy bien Y no se Se escape Y no se abra Para que entre humedad Este es Uno de las cuestiones Otra de las cuestiones Aquí tenemos Estos Este Cables de bujías Estos me han resultado Muy bien Son de la marca Beru Y se adhieren Muy muy bien Pueden observar Que no tienen Nada de humedad A pesar de que Así traigo El motor destapado Y no entra Nada de humedad Ahí está Muy limpio Entonces Estos se adhieren Muy muy bien Mucha de la banda Le pone los MP No quiere decir Que estén mal Pero Estos me han resultado Mucho Para evitar eso Los MP si Quedan un poquito Más flojos Yo les pongo Un cincho Para que queden Bien apretaditos Y no tengan El problema Ese de que Se les meta Humedad Aquí Ese es otro De los tips Es lo que es Distribuidor Ahorita Y lo que es Bobina Pueden checar Ahí mi bobina Es una Tipo pointer Es lo que Les comentaba Vean Que bien Se adhiere El cable Y chequen Este capuchón Vean El empaque De silicón Este es original Este está Muy bien Este empaque Y es lo que Yo digo Todo esto No nos ponemos No nos ponemos A ver Nadie Igual Si llega Tener una Quebradita Por ahí Entra humedad Por ahí Entra agua Y ya Provoca un cortocircuito Y no va a dejar Que encienda Nuestro carro Hasta que se seque Aquí tenemos El módulo De encendido También Viene con su Grapa O su seguro Para poderlo quitar Ahí se me complica Un poquito Pero ahorita Lo quitamos Ahí está Y viene Tal cual Como les digo Ahí se pueden ver Que viene su empaque De silicón Ahí se alcanza a notar Como no Todo esto No lo vemos A la hora del temporal De lluvias Es cuando nos falla Y no es un falladero Y tenemos muchas complicaciones Se nos jalonea El carro Se vuelve loco A la hora de la humedad Y por eso No lo queremos sacar Me voy a identificar Con muchos Porque a mi También me sucedía Y yo no Yo no tenía en cuenta Todo esto Bobina Módulo de encendido Distribuidor Todo bien Que tiene que estar Todo bien Esto no es recomendable En lluvias Es mejor Dejárselo El original Para que así No llega a escurrir El agua Y se le introduzca El carburador Eso si es lo más Indispensable Carnal Es cuidar mucho Su carburador Y otra de las cosas Que puede pasar También Es que se te salga Lavanda A la hora de la humedad Para tensar Lavanda Pues aquí tenemos Este Generador Puede ser alternador Se quita esta tuerquita Yo le pongo siempre Esta De tuerca de seguridad Para que así No se afloje sola Porque a veces La otra tuerca Normal Si se llega a aflojar Entonces Entre más apretada Este Mucho mejor La tensión Es esta Es la que yo siempre Les dejo Hay otras personas Que les gusta más tenso Pueden observar Está un poco flojita Pero está bien Le puedo dar Media vuelta Sin ningún problema Y esa es Más o menos La tensión Si está muy floja Esta banda Puede que a la hora Que agarre agua Humedad Se llegue a zafar Es muy común Que los bochitos Se apaguen Cuando entra humedad Pero si tú Checas todos estos puntos Que te dije Mucho mejor Mucho mejor Vas a quedar Con tu bochito Mucho mejor Jamás se te va a apagar En temporal de lluvias Y esto también Implica A los Full injection O de inyección Entonces Todo esto Que les comento Les puede ayudar muchísimo Para que a la hora De la hora Se moje el motor O llegue a gotear Y no tengas problemas Pero van a decir Ustedes Oye Choles Pero yo no tengo Esta bobina Pues camaradas La verdad Vamos a hablar Un poco De esta bobina Que yo La super recomiendo Porque es Bobina seca Y la que tenemos Todos en común Es bobina Se puede decir Como de aceite O que tienen Un líquido adentro Y se calienta demasiado Porque tiene Una resistencia Adentro Entonces Yo le voy Mucho a esta bobina Es una bobina De pointer Y más por este Conector Y ustedes dirán Pero es que Hay varias Entradas Pues nada más Busquen corriente Y este Y tierra de bobina Y se conecta Es lo mismo Es lo mismo Que la otra Nada más Que aquí se reduce Un poco Lo que es el cableado Miren Positivo y negativo Es nada más Es la conexión No tiene nada de chiste Tiene dos entradas Y las dos entradas La tiene la otra igual Ahorita les explico Un poquito De las bobinas Aquí tenemos Las dos tipos de bobina Ahorita les explico Esta es la bobina líquida Así yo la conozco Y esta es bobina seca De pointer Dos polos Los dos tienen dos polos Uno, dos Y la otra tiene dos Ahí está Esta La diferencia es que Tiene conector Y esta no Esta tiene terminales Y si le llega a caer Poquita agua aquí Pues puede provocar Un cortocircuito Si estos dos los unes Obviamente se te va a pagar El carro Y ya con esta no ¿Por qué? Porque aquí tiene Su empaque de silicón Que va a evitar Introducir un poco De humedad Entonces por eso Es lo que yo les recomiendo Para el temporal de lluvias Es mucho mejor Tener esta bobina Que tener esta Aunque hacen su función Pero últimamente esta Originalmente Esta Bosch Está carísima Entonces Yo prefiero esta Que meterle esta Pues ya les hablé un poquito De lo eléctrico Ya les expliqué un poquito De los empaques de silicón Que deben de traer Sus conexiones Sus terminales Su generador O alternador Esto también implica mucho A los de inyección O full inyección Este Tener mucho En cuenta Todos Esos tienen mucho Más conectores Que pueden Identificarse con eso Y ponérselos En dado caso Que no los tenga Tratar de conseguir El conector Porque no creo Que los vengan sueltos Ya dicho esto Lo eléctrico Ahora vamos Con lo mecánico Que es lo que yo reviso Para este temporal De lluvias Y no me afecte tanto Pues si o si Se va a mojar El motor Eso no 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 lo podemos evitar Por las rendijas Por estos lados Entra agua O la agua En cuenta que entra presión Y se va a mojar Se va a mojar Eso es inevitable Pero estos carros Están diseñados Para eso y más Entonces lo que yo hago En lo mecánico Tratar de que se Entre de este lado Aquí lleva un empaque Yo no lo tengo Lo voy a conseguir Llevo una liga Y de este lado Yo le puse Esta toma Y esta manguera Que solo es un respiradero Para pasarla para allá A veces este respiradero Tira un poco de aceite Y pues llena el motor Y eso es lo que a mi No me gusta Entonces nada más Este va para allá Y evitar que le entre agua aquí ¿Por qué? Porque esto sería Echarle agua al aceite Y provocaría Muchos daños en el motor Entonces Esa es una de las razones Que debemos tomar en cuenta Otra de las razones Son los empaques De los múltiples Son estas gomas Hay veces que vienen Super resecas Es esta Y esta Vienen super resecas Y no nos tomamos en cuenta Y aquí absorbe gasolina Y aire Entonces Si llega a absorber agua Pues es una falladera Y te empieza a dar Muchísima lata Entonces también Tenemos que tener en cuenta Todo eso Otra de las cosas Que se llega a maltratar Pues las mangueras De combustible Se resecan Y tiende A que se tire la gasolina Y que te provoque Un super incendio Los bochos Están bien cotizados Por provocar incendios Entonces tienen que tener Mucho en cuenta eso Tuvo un comentario ahí Que porque le había puesto Esta manguera Es de cobre Esa nada más Es una línea de combustible Para Pues ahora si que Para evitar un poco El calentamiento De lo que es múltiples Y el escape Que el escape va De que lado Ahí se alcanza a notar Un poquito Que pasa sobre Muy cerca del escape Esa es otra de las cosas Que a mi me gusta Ponerles La línea de cobre Para evitar eso Que se llega A romper la manguera Y tengamos problemas Ahí con el combustible Y se encienda todo el motor Bueno Pues me van a comentar Todos Ok choles A ver si es cierto Moja el carro A ver que le pasa Pues para eso Vamos a hacer Esta prueba Vamos a usar Agua reciclada Porque ustedes Son muy especiales Para eso Y es agua Que acabo de darle Una atrapadita Al carro Use muy poco Entonces vamos a Echarle con la pistola De body La vamos a aventar agua Y vamos a prender El carro O sea El carro encendido Y le vamos a echar agua Ahí está encendido El carro Vamos a dejar Un ratito Que caliente Pero No le voy a echar agua Así Obviamente Le voy a quitar Este filtro Y le vamos a meter Un original Así que vamos a darle No le voy a echar 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 Gracias. 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 Las recomendaciones que yo les puedo dar es que siempre traten de mantener los hules o los empaques de silicón que lleva cada conexión, así evitarán muchos problemas o ahora con el temporal de lluvias pueden evitar todos esos tipos de problemas. Entonces, ahora me voy a los empaques. Aquí tenemos los empaques del cristal. Estos siempre tienden a picarse de este lado por cuestiones de humedad. ¿Por qué sucede esto? Pues más que nada porque a veces usamos empalmes que no corresponden. Aquí todo esto, pueden observar aquí, aquí le va a entrar agua, se va a pasar por aquí y como todo está bien sellado, va a llegar el punto donde va a llegar aquí y va a empezar, como no hay salida, va a empezar a picarse o a oxidarse el carro. Entonces, yo les recomiendo mucho que cambien sus empaques si están de este estado o mejor ponerle un poquito de silicón para que no se meta el agua. Este, pues viene todo bien sellado, no hay problema por eso, ese si no, no hay detalle. Otra de las recomendaciones que yo les voy a dar es en esto, los botas aguas. Aquí sí o sí va a entrar agua, porque esta es la puerta, aquí por la corredera del cristal. Si pueden observar, esto es de tela, entonces aquí va a entrar agua, sí o sí. Entonces, cuando entra agua aquí, siempre tiene que haber una salida, tenemos que buscar una salida. Y estas puertas, si tienen salida, entonces nada más es de ver dónde está su salida y se puede decir que es un desagüe y que se filtre esa agua para que salga del vehículo. Miren, aquí tengo una puerta, el cual pueden observar, ahí está el desagüe. De este lado está el desagüe, aquí qué vamos a hacer, nada más es bajar. Ahora sí que, ahí en el vehículo, observar que no está tapado y si está tapado, picarle o mantener muy limpia esta zona por dentro. Aquí están los desagües. Pueden observar, ahí están los desagües. Y si dejamos aquí el agua, pues qué va a pasar, se va a oxidar y nos va a maltratar toda esta zona. Tanto como unas cubiertas que tengamos así chidas como estas. Bueno, aquí tenemos una puerta, aquí ya destapada de su cubierta y todo. Aquí pueden observar que está mucha basura. Aquí, por lo regular, así van a estar siempre llenas de basura. Entonces, qué vamos a hacer aquí, con una brochita o algo, retirar toda esta basura y dejarlo lo más limpio posible. Para que así el agua pase por el desagüe y no se nos llene de humedad. Miren, aquí tengo el desagüe ya destapado. Ahí está, ahí se alcanza a ver la luz. Entonces, ese es otro tip que yo les doy para este temporal de lluvias. Checar muy bien sus puertas y donde haya desagüe, destaparlos. Este es uno de los desagües, las puertas. Este, ahora otra cosa para proteger mucho tu cubierta. Siempre ponerle un plástico en todo alrededor. Cualquier plástico, una bolsa de esas negras de la basura. Cortarlas y pegarlas. ¿Con qué pegamento? Pueden usar una cinta doble cara o hasta pegamento amarillo 2000. No hay problema por eso. El chiste es que esté tapado esto para que no tengan problemas al final. Ya tenemos un video de esto. Igual se los dejaré al final de este video como recomendado. Para que ustedes vean o en la descripción de este video. Bien, carnales, como pueden observar, ahí ya se me mete el agua. Si se alcanza a meter un poco el agua. ¿Pero por qué? Porque no tengo este empaque que va aquí. Aquí lleva otro empaque y no lo tengo. Y también no tengo el del chisguetero. Ahí está. Entonces por ahí se filtra el agua y pues vale. Se llega a meter y vean. Ya tengo un poco de charco aquí. Entonces ese es otro de los detalles. De este lado también hay empaque. Y también tiene empaque lo que son las puertas. Ahí están sus empaquitos. Ahí está. Entonces todo eso tiene que estar bien empacadito para que así no se te meta el agua. Aquí este es un botaguas original. Este también te ayuda muchísimo para que no se te meta el agua. Y es uno de los tips que yo les doy. Tener todos sus empaques. No valen tan caros como para no ponérselos. Entonces también implica mucho este empaque que esté bien puesto de los aplicaderos para que así no se introduzca el agua hacia dentro del carro. Pero todo esto es muy, muy recomendable. Otra de las cosas es que a veces aquí está tapado pero en esta zona tiene un círculo y lleva la alarma del bocho originalmente. Ahí lleva un empaque. Porque si no encuentran el empaque con una liga que le pongan y lo aprieten bien, tiene. Ya no se va a meter el agua. Que aquí tenemos también estos orificios el cual se puede meter el agua. ¿Por qué? Porque aquí lleva un empaque. Pero está bien difícil ponerlo. Si no es el original está súper difícil ponerlo. Entonces lo que voy a hacer es ponerle poquito silicón para que así no se introduzca el agua. Se queda aquí estancado y al rato si quise me burbujeé. De hecho ahí se ve que está burbujeando y se llega a picar el carro. Otra de las cosas es esto. Si este empaque no está bien adherido, aquí se va a filtrar el agua. Y me va a hacer un cochinero. Como les digo, aquí se va a estancar el agua y va a oxidarse todo el carro. Bueno amigos, otro de los desagües se me había comentado. Que tiene los bochitos. Está de este lado. De hecho aquí ya lo tengo tapado. Ahí pueden observar que ahí está el desagüe. Este es uno. Y este es otro. Por si te llegas a inundar aquí. Tenga estos dos desagües. Vean, es lo que les comento. Aquí también el espejo retrovisor lateral. Tiene este empaquito. Ahí está. Eso es para que no se humedezca mucho esta zona y entre mucho el agua. Igual también la letita tiene su empaque. De este lado tiene su empaque. De este lado tiene su empaque. Aunque este ya está un poco separado. Pero pues igual lo tiene. Como les digo, aquí en esta puerta es imposible que deje de entrar agua. Siempre va a estar entrando agua. Por eso es el desagüe. Aquí tenemos otro tipo de empaques para proteger el perno. Este es otro tipo de empaque. Nada más que aquí lo pintaron. El pintor le dio huevo a quitárselos y pues se lo pintó. Hay infinidad de empaques en los bochitos. Pero pues es lo que más o menos recuerdo yo. Y les puede funcionar un poco a ustedes. Aquí lleva otro tipo de empaque. Unas como rendijitas. El cual no deja que entre agua por este lado. Aquí no veo entrada de nada. Solo es entrada de aire para llevarlo al motor. Pero pues aquí no tiene nada de que se pueda atorar. O que se pueda quedar el agua estancada. Nada más con las rendijitas no deja entrar el agua. Lo cual los voy a conseguir. Todavía no las consigo. Y es otro de los tips que les puedo dar. Y se preguntarán que ya lo apague. Que ya no va a prender. Y pues aquí estamos adentro carnales. Vamos a darle. Ahí está. Prendido. Bueno amigos. Espero y que no se haya alargado demasiado este video. Y que se haya dado entendible. Como resumen. Chequen muy bien sus empaques. Todo el empacado del motor. Chequenlo muy bien. En este temporal de lluvias. Que no los vaya a agarrar desprevenidos. Y con cualquier rociadita de agua. Se les apague. Y se les quede ahí el carrito. Y tengan que llamar a la grúa. Para que si vayan por ustedes. Eviten eso carnales. Checando ahorita todo. 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 Para que no les pase esto. Espero y que les haya gustado esta sección carnales. Que es para ustedes. Algo de tips y trucos en Choles Garage. Así la vamos a nombrar. También quiero recalcar un poco. Ya se los había comentado. Esto no quiere decir que ustedes echenle agua. Y hagan y deshagan. Solamente con encendido electrónico. Que se ha carburado. Pueden acceder a eso. Y tienen también. La posibilidad de que si está muy caliente el carro. Le echan agua. Se llegue a provocar un accidente. O se sobre. Evalúen los metales. Trenen el motor. Puede pasar. Puede pasar. No pasó con el mío. Pero. Porque estaba. Frío. Y la aventé agua fría. Obviamente. O sea. El carro estaba en frío. Prendí el carro. No había calentado lo suficiente. Y pues le cayó agua. Pero están aptos para soportar eso. Y un poquito más. Llega a pasar. Que se puede dañar el motor. Este. Otra de las cosas que. También quiero. Quiero recalcar. Que en los carros de inyección. No. No creo que pueda ser eso valorado. Ya que tienen conectores. Tienen muchísimos conectores. Y esos van de diferentes voltios. Y puedes. Ahí sí provocar un corto. Y adiós computadora. O puedes provocar un corto. Y adiós sensor. Ya que vas a con un montón de sensores. En el platino y condensador. No lo he calado. Para esos que tienen encendido platino y condensador. No lo he calado. Pero creo que. El condensador. Que es el que saca la chispa. Que provoca todo ese sistema de. De la chispa. Ya viene un silicón especial. Ahí adaptado. En el condensador. Mas nunca lo he probado con esos. Ya que casi no hay aquí en Guadalajara. Ya con platino y condensador. Están muy escasos. De hecho. Por los que hay. Son de otra marca. Y no te duran muchísimo. Entonces. Todos los que optamos. Es mejor. Cambiar lo encendido electrónico. Pues ya dicho eso. Carnales. Espero que les haya gustado este video. Déjenme su like. Comenten. Que tal les pareció. Yo sé que va a haber comentarios muy locos. Y espero. Y que se suscriban al canal. Y activen la campanita de notificación. Pues ya saben que yo soy Choles Garage. Y nos vemos hasta la próxima. Hagamos de esto. Una epidemia. Bye. Escarabajos en diversos colores. Rines lucen por el pavimento. Atento. Defensa al suelo. Manos al cielo. Manos al cielo. Esto es. C-H-O-L-E-S C-H-O-L-E-S Choles Garage. Choles Garage. Ah, 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 yeah.